El Estudio de Canillo Es algo muy sabroso Es una comida que es para revivir muertos Enfoquen a la muerte Gracias Seguimos entonces todavía con el muy vacío estudio que van a tardar a Torra Donde encontramos a quien vamos a la tarde a revivir Que la muerte ¿Qué pasa María? Tengo mucha fiebre No voy a morir Hola Pablo Voy a morir ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo ¡Chocolina! Y ya se me están hundiendo Estamos en problemas Luego veremos qué pasa Chocolina Chocolinas Dulce de leche Crema Y luego de eso Qué gorda que sos No podés con tu genio Y acá tenemos La futura crema de chocolinas La llevamos al horno Que cuando venga Humberto La comeremos todos Nunca comió En familia Humberto nunca comió Tartos a chocolinas Entonces por eso lo hicimos Y ahora El momento final de la De la cocción La metemos La metemos Escondidamente para que Humber no la vea Bueno Está tan lleno el freezer de cosas ¿Listo? Y la heladera Y la heladera Tenemos Coca-Cola Crema de leche Leche Queso Huevos Salsa Y más leche María Hasta luego Hasta el próximo Hasta el próximo Micro de Cocinando con María Estamos en un típico desayuno En el Tartere Humberto ¿Qué vamos a desayunar? María Está preparando Es un nuevo termo Termo Eléctrico Termo moderno Vamos a tomar un mate Al poder tener la cara a dormir Vamos a hacer Escuchen Vamos a comer unas tostadas Chaco ¡Ay! 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 Y esto es lo que vemos nosotros Cada vez que cenamos Y bueno ¿Lo hacemos o no? El show